La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Buenas tardes, buenas tardes. Estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. En Familia, como todos los domingos, nos reunimos con los jóvenes de varios lugares. Ahora los que están ganando y los que se están adelantando siempre son los de la comunidad luqueña. Son los luqueños los que se están acercando y están siguiendo también nuestros programas Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy nos encontramos con un grupo que viene de la capilla que se llama Santísima Trinidad. Es una capilla que está en Luque y pertenece a la parroquia nueva. Es una parroquia nueva y andellara cruzó. Bellas heras y no. Esta nueva parroquia muy dinámica con el nuevo párroco también que se ha introducido así. Esta nueva comunidad parroquial en esa zona de Luque. Y ellos están aquí presentes para compartir con nosotros lo que hacen. El grupo se llama Zabdiel. Zabdiel es una palabra hebrea que significa regalo de Dios. Entonces ya está con algo en tu cuerpo para si son verdaderamente regalo de Dios. Y sobre todo para la comunidad. Ese regalo de amor, ese regalo del Señor para nuestras comunidades. Entonces vamos a comenzar como siempre y vamos a escuchar. Es un grupo numeroso y por lo tanto vamos a comenzar escuchando un poco los nombres, qué están haciendo, si están trabajando, si están estudiando. Así que juventud, ¿preparados ya ustedes? ¿Preparados? Bueno, entonces si están preparados vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí por la derecha. No, vos sos la coordinadora, ¿verdad? ¿Cómo te llamás? Preséntate un poco y así comenzamos este ping pong. Así rapidísimo de presentación en este primer bloque. Mi nombre es Luján Vega, soy coordinadora actualmente de la comunidad juvenil Zabdiel. De esto, tengo 15 años. 15 años, yo soy coordinadora, a las cuentas. Y el grupo juvenil hace mucho ya que está... Hace 5 años. Hace 5 años. Y vos como coordinadora, entonces, hace poco, porque no creo que cuando tenía 10 años ya has comenzado. Hace poquito. ¿Cuánto tiempo? Hace un mes subí a la coordinación. Hace un mes, hace un mes. ¿Y qué tal, Che? ¿En un mes ya se puede hacer algo? Y sí. Ya le trae a los jóvenes, por lo menos, para el programa, ¿verdad? Sí. Justamente estos jóvenes que están presentes son nuevitos. ¿Ah, sí? En estos, sí. ¿Toditos, toditos los que están aquí? Sí. ¿En serio? Sí, algunos son nuevitos. Ya le vamos a ir. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Vos sos Alejandra, verdad? No, yo soy Luján. Luján. Ah, Luján sos. Sí. Bueno. Y entonces te estaba preguntando, ¿qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? Estoy estudiando, sí. ¿Y ahora cómo se hace el estudio? Todo por internet. Sí, todo por internet. Todo virtual. Sí. ¿Y se aprende, pío? Sí. Sí. Bueno. Muy bien. Entonces vamos primero con la presentación y después vamos a ir hablando con estos jóvenes y lo que están realizando en su comunidad. Bueno, vamos aquí entonces. Tu nombre. Yo me llamo María Ángela Cardoso. Yo soy la asesora de los jóvenes. Siempre le acompaño a ellos, donde se van, estoy pendiente. Estamos con mi marido. Estamos siempre pendientes por ellos. Hace dos años que somos asesores que estamos acompañando. ¿Y ustedes están, con tu esposo, están directamente con los jóvenes? Sí. ¿Solo, solo con los jóvenes? Yo soy catequista también. ¿Sos catequista también? Con los niños. Soy nueva también en la catequesis de niños. Pero hace dos años que estás con los jóvenes. Con los jóvenes. Con los jóvenes acompañando. Y resulta que eso de tener un asesor o de la demanda, va ahí y los jóvenes solo te obedecen a vos. No, resulta porque nosotros estamos atrás siempre con ellos. Nosotros dejamos que ellos se envuelven. Cuando ellos no pueden algo, nosotros eso tratamos de que ellos nos tengan confianza para que ellos puedan. Nosotros somos como un papá más. Porque son jóvenes y los padres muchas veces se complica con el permiso. Entonces nosotros ponemos toda nuestra prediposición al llamado del Señor con este servicio. ¿En serio? O sea, a usted le acompañan y le dan seguridad a los papás también. Exactamente. ¿Y qué tal? ¿Y resulta? Resulta. ¿Los papás confían en ustedes? Que confían más a nosotros. Siempre nos dice justamente de venir a una mamá, le estaba trayendo a su hijo y me dijo que... Me preguntó si le voy a acompañar. Sí, señora. Ahora le digo, qué suerte porque así yo me siento tranquila y en confianza. Me dijo, así como que si yo no puedo es igual que ustedes pueden. Por eso buscamos la manera de... ¿Vos estuviste antes en algún grupo juvenil? O sea, vos como experiencia. No, no tengo esa experiencia y por eso justamente creo que Dios me da esa oportunidad. Tampoco tengo hijo mucho, tengo un hijo. ¿Un hijo? ¿Cuánto año tiene tu hijo? Tiene ocho años. Ocho años. Y mitad y doy. Todavía, pero se me complica de volver a tener. Entonces es así mismo como el nombre que es un regalo de Dios. Dios me sorprende con todos estos maravillosos jóvenes que siempre les veo. O sea, que disfruto mucho con ellos en estos dos años. En este año es lo que activamos más porque el año pasado no se pudo nada. Claro. Pero este año ya siento... ¿Y tu esposo? ¿Tu esposo que te acompaña o famoso, vea, Tejoa Tundete? No, él está muy... Está muy metido. Él es un poquito... Está adelante otra vez que yo. Más que vos. O aléctricos las de menas. No, él es el que... Sí, siempre estamos juntos en todo. Muy bien. Entonces te agradecemos vosotros en la coordinadora. Vamos entonces a la otra presentación. ¿Cómo te llamabas vos niña? Me llamo Karen Ruiz, soy la subcoordinadora. Tengo 16 años y estoy en el Colegio Nacional de Luque, José Lizardo Aquino. Ah, ya. ¿Y qué tal, Che? Vos con tu vicecoordinación. Vos tenés 16 y tu coordinadora tiene 15. ¿Cómo es eso? ¿Te respeta o vos le respetas? Y las dos. Entre las dos. Pues yo respeta. Bueno, te felicito, Che. Bueno. Y después vamos aquí a la otra presentación. ¿Vos cómo te llamabas niña? Yo me llamo Ángeles Maricel. Tengo 13 años. Estoy en la comunidad juvenil hace dos años. Bueno, voy a cumplir dos años en octubre. Y la verdad que lo que me incitó a mí a entrar en la comunidad juvenil fue que por muchas cosas pasé cuando todavía no estaba en la comunidad. Y por una invitación realmente digo que me cambió la vida ya que llegué a entrar a un grupo juvenil y conocí a muchas personas. En serio. O sea, te gusta, te entusiasma. Sí. Esas cosas de situaciones. Pero entonces vos jovencita ya entraste. ¿A los 11 años ya entraste? A los 11, sí. ¿Y ahora tenés 13? ¿Eh? Entra a los 11 y este año... ¿Ahora tenés 13, me dices? ¿Y hace dos años que estás? Hace dos años. ¿Así la matemática no llegas? ¿O me equivoqué? ¿Eh? No. Está bien. Bueno. Vos niña, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Alexandra Alfonso. Tengo 16 años. El 22 de junio cumplí dos años en la comunidad juvenil. Estoy en el colegio Héroes de la Patria de Luque. Ah, sí. ¿Y qué tal vos, Che? ¿Están bien? ¿Y vos no sos? ¿Qué sos dentro del grupo? ¿Miembro. Miembro. Miembro, miembro. ¿Ustedes qué es lo que tienen? ¿Qué tienen? Coordinadora, vicecoordinadora. ¿Después? Y hasta ahí nomás. ¿Y nos tienen secretaria? ¿Alguien que escriba acta? No, todavía. ¿De las reuniones? ¿Alguien que junte la platita a la administradora? Todavía no. Ya. ¿Vende su WTV entonces? ¿Eh? Bueno. Muy bien. Vamos entonces allá. Oh, niña. ¿Cómo te llamás? Bueno, yo me llamo Rosana Llegros. Tengo 15 años y actualmente estoy estudiando en el colegio Héroes de la Patria. Y soy joven de la comunidad. Qué bien. ¿Y cuántos años que estás me dijiste? No escuché bien. En la comunidad. No, yo parte de la comunidad juvenil no soy, pero soy servidora de la capilla desde muy chiquita porque mis papás, prácticamente desde que empezó la capilla, estuvieron en la comisión administrativa. Entonces me llevaban tras ellos y me mudaron ese amor al servicio. Ah, no, es que te va por la fuerza porque tu papá te llevaba. Ah, no. Ah, bueno. Pero no pertenece así directamente al grupo juvenil. No, al grupo juvenil no. ¿Todavía? No. Bueno, pero ya se me ante que vas a entrar después. Bueno, vamos a la otra. ¿Cómo te llamas vos, niña? Mi nombre es Edith Ortiz. Estudio en el Colegio Nacional de Isidoro Zaracho. Tengo 14 años y hace poco que entré en el grupo juvenil. Hace poco. ¿Y de cuándo es ese hace poco? Dos semanas. ¿Dos semanas? Entonces vos, bueno, vos te vamos a preguntar qué hace el grupo juvenil, ¿verdad? Bueno, vamos aquí, la otra compañerita. ¿Cómo te llamas vos? Mi nombre es Fátima Reyes y estudio en el Colegio Nacional de Isidoro Zaracho, que es el colegio del barrio y tengo 17 años. 17 años. ¿Y cuántos años me dijiste que estás en el grupo? No, yo soy servidora de la capilla, o sea, joven de, servidora de la capilla de Santísima Trinidad. ¿Cuál es la diferencia de pertenecer al grupo juvenil y ser servidora en la capilla? ¿Qué es lo que ustedes sirven? ¿Qué hacen? Bueno, yo estoy en el grupo de liturgia. Ah, liturgia. Es un movimiento, sí. O sea, tu servicio directamente va hacia la liturgia. ¿Y qué hacen con la liturgia? ¿La lectura? La lectura. ¿Paran? ¿Se encienden las velas? ¿Preparan qué otra cosa? ¿Las ofrendas? ¿Todo eso? Todo eso, sí. Bueno, muy bien. ¿La otra compañera? Yo me llamo Bianca González, tengo 14 años y estudio en el Colegio Sinai. Hace poquito que entré en el grupo juvenil, hace una semana. ¿Hace una semana? Imagínate. Bueno, entonces vamos a preguntarte ya a ver qué es lo que te atrajo, qué es lo que te llamó la atención. Entonces otros que ahí se entusiasmen también, que sean vecinos de ustedes seguramente y a ver cómo los jóvenes se entusiasman y van entrando y perteneciendo a algún grupo juvenil. Sobre todo después de esta pandemia tenemos que ir de nuevo retomando de a poquito la vida, ahora que ya todos estamos vacunados, ¿verdad? Bueno, ¿quién es la siguiente o el siguiente? Yo soy Osvaldo Taboada, estudio en el Colegio Miguel Araujo, estoy en primer año. Yo estoy en el grupo juvenil desde un tiempo ya, casi dos años. A mí lo que me motivó a entrar al grupo juvenil fue acercarme más a Dios. O sea, eso vos escuchaste, encontraste Miguel. Sí. El encontrarte más con Dios. Sí. Eso es lo que estaba necesitando. Sí. Qué interesante. Bueno, vamos a seguir conversando. ¿Alguien más? ¿Quién nos falta? Yo. Sí. Mi nombre es Marcos González, tengo 16 años y yo estoy en el grupo juvenil hace tres meses. Hace tres meses. Sí. ¿Y vos en qué colegio estás entrando, Marcos? Y yo entro en el Colegio Nacional Isidoro Zaracho. Ya. Bueno, estos son los colegios entonces ahí del barrio, ¿verdad? Sí. De toda esa zona de la parroquia. Bueno, entonces estamos conversando nosotros con estos jóvenes que es el grupo juvenil Sabdiel, que quiere decir regalo de Dios. Ellos pertenecen a la Capilla Santísima Trinidad de Luque. Ellos están allí en el barrio 3 de Mayo, parroquia Ñandellara Curuso. Y nosotros volvemos enseguida, queridos jóvenes, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día tan importante en que nos habla el Señor con su palabra. Estamos leyendo el libro de Jeremías. Estamos en el capítulo 23, del 1 al 6. Leymotiv, idea central que el Señor hoy nos transmite. Reuniré a mis ovejas y les daré pastores. Reuniré a mis ovejas y les daré pastores. Hay de ustedes pastores que dispersan y extravían a las ovejas de mi rebaño. Por eso, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes dispersaron a mis ovejas, las expulsaron, nos ocuparon de ellas. Yo, en cambio, me ocupé de ustedes y castigaré sus malas acciones. Oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas en todos los países a donde los expulsen. Las volveré a traer a sus pastos para que crezcan y se multipliquen. Yo, dice, yo mismo me voy a poner al frente. En primer lugar, esta lectura del profeta Jeremías, capítulo 23. Ustedes son pastores, ustedes están al frente de la comunidad. Ustedes son un pastor, sos un papá, sos una mamá. De, e dirigíana. Necesitamos entonces dirigir nuestra vida. Tener las ideas claras de acuerdo a los valores y principios que el Señor nos enseña y nos da. Y así también en cualquiera de los lugares, en la iglesia, como sacerdote. Va a ir a dirigir la de parroquia, la de capilla. Va a ir a dirigir la de diócesis. Va a ir a dirigir la de trabajo. Porque después al Señor también se enoja y dice, ustedes simplemente se han atribuido ese poder. Vamos a pedir esa gracia al Señor. Ser conscientes. Abrir los ojos. Descubrir lo que el Señor nos está pidiendo. Y en esa medida también, responder a ese llamado que Dios quiere de nosotros. Hacer bien las cosas. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí entonces tenemos la fuerza juvenil que está viniendo desde Luque, desde la comunidad parroquial, Ñan de Yaracruz. Ya estuvimos también con otros grupos de esa parroquia. A ver si yo recuerdo, uno se llama Los Reyes, algo así se llama. ¿Cómo se llama? ¿No se acuerda usted de la capilla? La capilla. Santo Rey. Santo Rey. Yo ya me estaba olvidando. El otro se llama La Capilla San José Esposo. Después, la otra capilla, ¿cómo se llama? Díganme, pues, ayúdenme. Bueno, Ñan de Yaracruzú, ya sabemos. Ah, y María Auxiliadora también. María Auxiliadora también está por ahí, que ya participaron hace poco. Por eso estaba diciendo, parece que los luqueños son los que se están moviendo más y muy interesantes porque los grupos juveniles están activando bastante en esos lugares. Bueno, ahora, señorita, coordinadora, 15 años, ¿eh? Bueno, ¿y por qué se llama Zabdiel? Explícanos un poco, eso está en hebreo, ¿verdad? Regalo de Dios. Sí. Pero, ¿por qué eligieron? ¿Quién eligió? ¿Y cuál es el objetivo del grupo? ¿Y cómo están trabajando, ya que vos sos la coordinadora? Bueno, en el inicio, los jóvenes eligieron Zabdiel como nombre porque significa regalo de Dios, ¿verdad? Nuestra misión, así es, que los jóvenes realmente puedan ver el valor que tiene cada uno de ellos, que ellos puedan realmente saber que son un regalo de Dios, que todos somos un regalo de Dios aquí. Entonces, eso más o menos, por eso se eligió el nombre. En recalcar que cinco jóvenes empezaron la comunidad y hasta ahora se está creciendo. Nosotros solemos cubrir servicio en misas, celebraciones. Las actividades más grandes que tenemos es Pascua Joven, Pentecostés y ahora que se está viniendo un tour que es de nuestra parroquia. Entonces, esas son más o menos las actividades que tenemos como comunidad. ¿Qué quiere decir eso del tour? Es más o menos una actividad que nació de nuestra parroquia, Yandillara Cruzú, que es que la gente de la pastoral juvenil Yandillara Cruzú visite las comunidades con un propósito. ¿En serio? Sí. ¿Y cuál es ese propósito? Este año todavía no se reveló el propósito, es todavía secreto. ¿Ah, sí? Sí. O sea, estamos visitando pero sin saber todavía por qué. Se va a revelar en unos días más. ¿En serio? Adelante. Pero mientras ya están activando. Sí. Ya sabemos que va a haber una edición nueva del tour. ¿En serio? Sí. Una edición nueva. ¿Y en qué consiste? Van capilla por capilla. Sí. ¿Y cómo hacen? ¿Invitan a todos los otros jóvenes y se reúnen ahí? Sí. Jóvenes de confirmación, hacen por parada. ¿Por parada? Ya. Bueno, me tienen que explicar bien eso, Che, porque eso es interesante. Me gustó eso. Esas cosas les gustan a los jóvenes. Sí. ¿Les gusta? Sí, claro. ¿Cuántos jóvenes se van? ¿1.000, 2.000, 3.000? Casi 120 jóvenes. Ah, 120 jóvenes. Sí. Yo ya exageré, yo no. Está bien. Bueno, muy bien. Pero ahora me gustaría a ver quién de los jóvenes se anima, quién comienza. Quisiera saber el por qué verdaderamente ustedes están participando de esta comunidad juvenil. A ver, ¿con quién vamos a comenzar? Con la vice. Muy bien. La vice, este, ¿cómo? Es coordinadora, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo nació en vos este deseo de unirte al grupo juvenil ahí en tu comunidad Santísima Trinidad? Bueno, la verdad, yo le solía ver, ¿verdad? A ellos que pasaban y cosas así. Y una vez, ¿verdad? Mi prima me invitó para que me pueda ir y, bueno, me quedé. Porque es una experiencia súper maravillosa, ¿verdad? Que es servir a Cristo, que Él es todo para nosotros, ¿verdad? Y eso. O sea, como una necesidad. Sí. ¿Eh? Tuya. Y vale la pena, vio. Sí, vale muchísimo. Te forma, vio, en algo. Te ayuda. Sí, nos ayuda a ser mejores personas. Y también amar a nuestro prójimo y a valorar cada cosa que hacemos. Ya. Bueno, si eso es así, entonces le felicito. Bueno, vamos por un barón. Miguel, hablanos vos, vos cómo llegaste ahí. Porque vos ya algo luego dijiste. Hace dos años ya casi que vos estás, me dijiste, Miguel, ¿verdad? Sí, así mismo. A mí lo que me motivó es saber lo que es servir a Dios, sentir esa felicidad que muchos sienten al estar con Él, hacer algo por la capilla, convivir, atraer más jóvenes a la comunidad. Para que sepan que Dios siempre está para ellos y que siempre en los momentos malos Él siempre va a estar con nosotros. Claro. Champo, di al niño, ¿cuántas veces al año hay? ¿Cuántas veces al año di al niño? Uno. Una vez. El momento que ellos tenían dentro de la capilla, me gustó mucho cómo ellos trataban dentro de nuestro entorno. Yo me acuerdo que ingresé en el grupo juvenil días después de la serenata de nuestra comunidad. Y yo me recuerdo que fue un sábado frío y eso. ¿En serio? Y ahí te fuiste y te encontraste el calorcito. Ahí sí encontré mucho calor, mucha paz. Calor y afecto humano. Bueno, ¿y ustedes las chicas qué organizan? ¿Vole? ¿Qué organizan ustedes? No, creo que no. Pero parece que ustedes son demasiado santas, che. Ustedes parece que todo es rezar los santos. Con los jóvenes hay que hacer el paseo, caminata. Por eso me gustó lo que dijo aquí la coordinadora, que ahora vamos a hacer un tour, dice, ¿verdad? Sí, un tour, ¿verdad? Sí, sí. Y esas cosas lo que tienen que organizar es caminar, ir con los jóvenes, entusiasmarles. Y dentro de eso, entonces se van haciendo en esas actividades que atraigan a los jóvenes, ¿verdad? Sí. Así entonces se van. Por eso yo le dije, de broma, pero en serio también me gustaría. Porque ahí ustedes tienen más de mil jóvenes, si quieren. Sí, sí. Ahí en esa zona hay más de mil jóvenes. Yo sé, porque yo suelo recorrer por ahí. Y alguna vez le encuentro a los jovencitos ahí, cervecitas, su moto, jugando cualquier cosa. ¿Entienden? Sí, sí. Y ustedes a todo eso le tienen que atraer. Bueno, vamos por la última hoy que nos va a hablar. A ver, decimos, ¿cómo vos, niña, llegaste ahí hasta este grupo juvenil? ¿Y qué es lo que te atrae o te atrajo y te sigue gustando en el grupo juvenil? Creo que el servicio, verdad, en comunidad te da la alegría y la felicidad en tu día a día, ¿verdad? Y como dice, verdad, el evangelio de hoy, vayan a ser discípulos. Y creo que con nuestro ejemplo de servicio y de estar en ese grupo, esa alegría, esa luz que tenemos los jóvenes de las comunidades juveniles, también damos ese ejemplo para los demás jóvenes que están, como dijiste, con la cervecita en la mano y todo eso. Y nosotros, al mostrar nuestra alegría y nuestro amor por el servicio y por Cristo y María, también le atraemos a ellos a ser discípulos como nosotros. Qué bien, qué bien. Entonces, siempre ese testimonio, verdad, ese testimonio de vida y esa alegría que ustedes tienen, pero que sale de una auténtica vida también en el seguimiento de Jesús. Qué lindo. Bueno, eso sigan, entonces, queridos jóvenes, yo cuando les estoy diciendo, insistiendo sobre la cuestión, verdad, de la actividad, siempre tiene que haber formación, tiene que haber oración, tiene que haber misión y tiene que haber diversión. No se olviden los cuatro elementos. Yo les dije a los otros grupos juveniles justamente que vinieron aquí. Algunos medio les dice un desafío, algunos medio, bueno, me dice que daban así, ¿verdad? A ver, vamos a repetir un poco conmigo. Primero es formación, después es oración, después es misión y después es diversión. Entonces, los cuatro elementos tienen que haber en un grupo juvenil. Si no hay esos cuatro elementos, entonces quiere decir que estamos con un cochecito que tiene solamente tres ruedas y cuatro de Inlandes ruedas y entonces doy Coilán de coche. Bueno, muy bien, queridos jóvenes, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa. ¡Jóvenes para los Jóvenes en Familia! Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y aquí hoy compartiendo con estos jóvenes del grupo juvenil que se llama Zabdiel, que viene del hebreo que significa regalo de Dios. Pero es interesante aquí cómo presentó, ¿verdad? Nuestra coordinadora diciendo que justamente cada uno de nosotros somos regalo de Dios para los demás. Esto es lindo. Entonces, si cada uno de nosotros descubrimos, y este es el objetivo, y por eso el nombre también de Zabdiel, el regalo de Dios para los demás, para la comunidad, para los otros jóvenes, jóvenes para los jóvenes, para la misma familia y para la misma comunidad. Vamos a seguir escuchando nosotros en este momento las experiencias de estos jóvenes. ¿Cómo es que fueron a parar ustedes en este grupo juvenil? ¿Y qué es lo que a ustedes les compromete ahora para seguir, verdad, con entusiasmo, siendo miembros de esta comunidad juvenil? Vamos a comenzar aquí por mi derecha. A ver, entonces, decime un poco el por qué y el cómo llegaste hasta el grupo Zabdiel. Bueno, a mí lo que me llevó primeramente a la capilla, a Dios al servicio, como dije anteriormente, fue el verles de ejemplos a mis padres que siempre sirvieron a la capilla y me mudaron ese amor al servicio. Y muchos jóvenes piensan que es aburrido tal vez irse a la capilla, que irse a la capilla es rezar, arrodillarte, pero es otra cosa, es divertirse, es conocer a Dios de una forma diferente, que es en serio satisfactorio. En varias actividades que nosotros tuvimos, como por ejemplo el año pasado fue el Día del Niño, fue una experiencia maravillosa ver la sonrisa de cada uno de esos niños, al verle a los reyes, ver esos pequeños regalos que hicimos con mucho amor. Y yo creo que esa es nuestra misión, la misión de los jóvenes es alegrar y evangelizar para que más jóvenes puedan conocerle a Dios. Entonces, qué lindo, qué lindo lo que estás diciendo, justamente nuestro programa, ¿cómo se llama nuestro programa? ¿Cómo se llama el programa? Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, ahí vos dijiste las dos realidades, o sea, los jóvenes que tenemos que alegrar, los jóvenes que tenemos que ponernos a disposición, ¿verdad? Por una parte. Pero me gustó mucho también tu experiencia, el cómo fuiste a esta comunidad, porque tus padres, y justamente nosotros jóvenes, para los jóvenes, en familia, se dan cuenta, en familia. Al final de cuentas, entonces, es papá y mamá, son los primeros responsables, ¿verdad? En la educación de nuestros hijos, en la educación, en la formación integral, integrada. No nos olvidemos que el religarse, la religión significa justamente llegar a lo esencial y lo fundamental de nuestra formación, la formación integral, la formación religiosa, la formación intelectual, la formación social, la formación, entonces, en todos los niveles del desarrollo humano. Bueno, vamos a seguir un poco, a ver, ahora aquí a mi izquierda, a ver, niña, decime un poco tu experiencia, ¿cómo llegaste a este grupo? ¿Y qué es lo que más te entusiasma también a vos hoy en día? Y yo empecé a entrar en el grupo juvenil porque ellos me invitaron, y desde que entré, la verdad, me gustó mucho servir a Dios, y estar ahí con ellos y me comparten mucha felicidad, la verdad. ¿Cuántos años vos tenés, niña? Catorce. Catorce años, ¿y hace cuánto tiempo me dijiste? ¿Una semana? Dos semanas. Dos semanas que están. O sea que hace poquito, entonces, que vos recibiste esa invitación. Sí. ¿Y quién te invitó? ¿Alguna de las que están aquí presentes? Sí, la coordinadora. La coordinadora, vos ya le pescaste, pido, ¿eh? Sos pescadora. ¿Y vos cuánto me dijiste vos, a los once años ya estuviste, de los once, ¿verdad? Yo a partir de los diez empecé a activar en las actividades de la capilla. Él le seguía a mí. ¿Pero con quién? Eso, eso. ¿Le seguiste? A mi hermana. A tu hermana. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos, tres somos. Tres. Y mi hermana es la que... A ver, tu hermana mayor. Sí. ¿Cuántos años tiene ahora ella? Ella tiene 24. 24 ya, ¿y después? Y ella desde los dieciocho empezó a servir en la capilla y yo veía que cada rato se iba a hacer. Ya te iba detrás de ella. Sí. Bueno, y después de ella, ¿quién viene? Mi hermano. Tu hermano. Mi hermano no activa en la capilla. No activa. Bueno, y vos tenés que agarrarle. Sí. Viste, vos le agarraste aquí a tu compañerita y a tu hermano no le agarraste. Difícil. Difícil. Sí. Y como digo, son las hermanitas que siempre le conquistan el corazón a su hermanito. Así por lo menos en mi caso, mi hermana me conquistó el corazón. ¿Y vos? ¿Te animás? Sí, claro que sí. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Mi hermano tiene 22. 22. Sí. Ya un poco grandecito lo doy. Sí. Sí, sí. Y vos tenés ahora 15, ¿verdad? Sí, yo tengo 15. Bueno, vamos a seguir entonces ahí con la otra compañerita para salir el micrófono también a los demás. Vamos a ver un poco. ¿Vos cómo llegaste? ¿Vos sos la más jovencita, parece? 13 años tenés, ¿verdad? Sí, yo soy la más jovencita del grupo. Yo en el grupo llegué por medio de una invitación de dos de mis amigas. Yo antes solamente me iba a la capilla por catequesis. Ahora estoy en KBV3. Y yo no sabía que una invitación me iba a cambiar realmente porque ahora mismo tengo dos servicios en la capilla, que es el grupo juvenil, y lo que sería el coro, que siempre cubrimos en las misas y en las celebraciones los domingos. Realmente yo no me esperaba que conocer a muchas personas así. Y después de un tiempo ya les volví a llamar mis amigos porque, por ejemplo, en mi caso, antes de entrar a la capilla pasé por muchas cosas y como que entrar ahí y conocerle a Cristo fue una experiencia única. ¿Y vos estás en el coro también? ¿Te gusta cantar? Sí, me gusta cantar y también toco la guitarra. ¿Tocás también la guitarra? Sí. Pero qué maravilla. ¿Y estás sirviendo entonces ahí a tu comunidad? Sí. ¿Y la guitarra de los cuántos años comenzaste a tocar? La guitarra comencé este año en enero, fue un regalo por mi cumpleaños. ¿Ya? ¿En enero de tu cumpleaños? Sí. Ya, qué bien. ¿Y ya sabes tocar regalo de amor? Regalo de amor, no. No, todavía no. No, todavía. Y tu grupo se llama Regalo de Dios y vos tenés que tocarle el regalo de amor. Hay una música, investiga después. Y el próximo programa me vas a cantar, Regalo de Amor. ¿Está? Está. Bueno. Y vamos a seguir ahí. ¿Quién va a faltar? Fuerza. A ver, vos, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué es lo que más te entusiasma también a vos del grupo juvenil donde estás? Él, ¿cómo se llama? Sabdiguel, ¿verdad? Sí, yo me quise unir al grupo juvenil porque me gustaban todos los servicios que hacía. Yo siempre veía. Y también porque quería conocer más las palabras de Dios, estar más cerca de Él, poder servirle. ¿En serio? Sí. O sea, eso es lo que te atrajo. ¿Y vos qué antes hacías? ¿Qué estabas haciendo? Yo era... estoy siguiendo por la confirmación, estaba siguiendo antes de unirme al grupo juvenil. ¿Todavía no hiciste tu confirmación? Todavía no. ¿Cuántos años te faltan? Primer año estás. Primer año. ¿Y cómo hacen ahora? ¿Se van presencial o están haciendo todo por Zoom? No, vamos presencial. Presencial. Sí. ¿Y cuántos jóvenes están en la confirmación? Veinte, por ahí. Veinte. Y de esos veinte jóvenes que están en la confirmación, ¿cuántos de ustedes están en este grupo, este Sabdiel? Eh, solo lo que estamos acá. ¿Solo vos estamos? Solo lo que estamos acá. Ah, pero ¿quiénes son? ¿Cuántos son? Solo lo que estamos aquí, toditas están. Sí. Cinco, cinco, cinco de los veinte. Bueno, está bien, algo, algo. Bueno, entonces eso ya es cuánto, veinticinco por ciento, ¿verdad? Más o menos, o algo más. Bueno, ¿quién falta? Fuerza. Entonces vamos a escucharle a Marcos. Y vos, Marcos, ¿cómo llegaste vos a este grupo juvenil? ¿Qué es lo que más te llama? Y a mí, un día me invitaron y yo no me quise ir. ¿En serio? Y después empecé a irme. ¿Y por qué es lo que no te quería ir? ¿Qué es lo que pasó? Y yo decía que no daba gusto. Que no daba gusto, ya. ¿Y después? Pero después me fui y ya no faltaba más ninguna vez. ¿En serio? Sí. Y así nomás lo dice el Evangelio. No, no, no. Y se vejo, pues se va. ¿Verdad? Y el otro que dijo, sí, 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 sí. Y me veía ahí y después no se fue. Bueno, en tu caso es lo del Evangelio y Tejina, Marco, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta, Marco, del grupo juvenil Sabdiel? Y a mí me gusta que la inviten a los jóvenes. O sea, llamar más a los jóvenes. Porque los jóvenes piensan que irse a la capilla no da gusto. Que siempre es rezar y rezar y no. Y es aprender más de Dios, de Jesús y de María. Claro, Marco, ¿y vos te animás ahí con Miguel, ustedes, por ejemplo, de organizar un torneo de piqui ahí entre todos los jóvenes en la capilla? Sí. ¿Te animás? Sí. Bueno, ¿cuándo me van a invitar? Mira, que yo vayas a jugar. ¿En primer lugar voy a estar ahí? Y vamos a ver un día, sí. No, pero un día en el año ha sido poco. Yo me tengo que entrenar mucho, ¿será? Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que así les atrae a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, vamos a poder repetir los cuatro elementos esenciales y fundamentales de un grupo juvenil. Primero que era formación. Después es oración. Después es misión. Y por último es diversión. No se olviden de estos cuatro elementos. Ustedes saben que el que trabajó muchísimo con los jóvenes actualmente es un cardenal que está en el África. Y en estos días justamente está en Paraguay el cardenal Cristóbal López. Él está ahora aquí en Paraguay. Él es especialista en los jóvenes. Es un salesiano cardenal que estuvo en Paraguay más de 18 años trabajando aquí con los grupos juveniles. Y ahora actualmente está en Marruecos, ¿verdad? Está por ahí como cardenal primado, ¿verdad? En esa parte del mundo. Bueno, vamos a volver nosotros, queridos jóvenes, querida familia, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y en este domingo, como siempre, compartimos con todos los jóvenes de nuestro país y las familias también. Cosas tan lindas que nosotros vemos en nuestros jóvenes. Espíritu me ve ya de ahí enseñando, ¿verdad? El espíritu que les anima, que les entusiasma. Y aquí está, también podemos decir, el futuro. Nosotros sabemos que ya es el presente porque en la medida en que ahora ellos contribuyen también en nuestras comunidades, muchos de ellos, y como ustedes están escuchando, estos jóvenes animan y entusiasman sus capillas, sus comunidades, sus barrios. Ciertamente que se podría hacer mucho más, ¿verdad? Pero algunas veces falta también que nosotros los mayores, por eso, jóvenes para los jóvenes, en familia, ¿entienden? O sea, es la familia el elemento fundamental, esencial para que nuestros jóvenes también se sientan con el entusiasmo debido, ¿verdad? Y puedan arrasar, tome eñan de epe, eñan de embo, acluiva. Entonces, queridos jóvenes, ahora nosotros queremos también algún mensaje especial que ustedes le hablen, así, frente a frente a los jóvenes. De el tiempo de ustedes. Si yo a vos, querida coordinadora y vicecoordinadora, a ustedes les digo, bueno, ahora te regalo un minuto de televisión donde vos tenés que vender tu producto. A ver si sos capaz en ese un minuto de entusiasmar a jóvenes y el próximo domingo ustedes van a encontrar llena su capilla. Porque todos los jóvenes y todos los papás van a querer ir, entonces, con ustedes, a hacer el bien, a trabajar por los demás, a entusiasmar su comunidad. A pisa mantenemos, a estar bien de Paraguay, a lleva. A pisa mantenemos, a estar la 3 de mayo. De 3 vamos a pasar, 4 por lo menos ya, ¿entienden? Bueno, y a vos también, te vamos a pedir, ya que vos sos la que estás animando y acompañando a estos jóvenes, que les da esa certeza y esa seguridad. A los jóvenes, por una parte, pero también, ¿a quién? A los papás. Vamos a comenzar contigo. ¿Qué le vas a decir como mensaje ahí a los papás y también a los jóvenes, si querés? Bueno, y a los jóvenes que están acá, que tengan todo, que siempre tengan esa gana y que aviva su corazón, que ahora ellos están diciendo cosas maravillosas, que vivan eso. Eso mismo. Eso mismo. Y que ellos se animen que con los jóvenes, que participando con el grupo, ellos van a descubrir esa felicidad que ellos están buscando en otras cosas. Que en Dios ellos van a encontrar una felicidad eterna, que les van a llevar donde nosotros, todos, Dios nos llama, ¿verdad? A la tu acuera, ven, va, es la heredad de su vida. Y a los papás, sí que les digo que apoyen a sus hijos y que ellos primero salgan, para que sus hijos les salgan. O sea, ellos, los papás primero. Claro. A ver, ya mantén la familia llevados. Exactamente. Muy espectacular. Muchas gracias. Ahora, señora coordinadora o señorita coordinadora. Bueno, fuerza, ¿qué le vas a decir? Vende un poco tu producto. Un minuto le doy para que vendan el producto a ver si convences. Yo realmente me voy dirigida a los jóvenes. Les digo que se animen realmente a decirse sí a Cristo, que ellos puedan animarse, que le entreguen toda su vida a Cristo. No es fácil, pero una vez que le entregamos a Cristo, todo es color roja. Y Él es el que nos guía cuando estamos en momentos de oscuridad. Entonces, que ellos puedan animarse a sentir ese amor, esa paz y esa esperanza que Cristo mismo nos da siempre, en su palabra también. Entonces, eso, animar a los jóvenes que se acerquen al Señor, que se acerquen, porque Cristo al final es siempre nuestro único Salvador. Entonces, eso es lo que les quiero transmitir a los jóvenes. Espectacular, espectacular. Pero, ¿sabes qué? Vos me hablas demasiado así, le invito a los jóvenes. Vos tenés que luego decir, a vos, querido joven, te invito, y venga, vení. Vesame, vamos a pasarle por la vicecoordinadora. A ver si te saca tu puesto y ya es coordinadora ella ahora. A ver si sabes vender tu producto de tu grupo. A ver, vamos a estar ahí. Si son regalos de Dios verdaderamente para los jóvenes. Bueno, a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes de nuevo. A vos, querido joven. Así que yo que vos le hables a tu joven. A vos, querido joven, que estás viendo. Más que nada que des tu sí, que es una experiencia súper maravillosa, que no te vas a arrepentir nunca. Y que más bien, ¿verdad? Es servirle a Cristo. ¿Qué más querés, verdad? Es algo súper genial, es algo súper maravilloso. Que te sentís, no sé, algo... Plenificada, pleno, lleno. Bueno, dale un poco a tu compañerita que está ahí a tu izquierda. Y vos un poco vendemos, pero así también yo quiero. Pero directo tienes que hablar. No, a los jóvenes en general que me escuchan. No, así directo. A ver si vos como miembro le sacas el puesto a todito lo que están ahí. Bueno, a vos, querido joven que nos estás viendo hoy, te quiero animar a que puedas seguir, a que puedas vernos y tomarnos como ejemplo para que puedas ver que es realmente maravilloso el servirle a Dios. Es algo, no sé, es una inmensa alegría que nos causa a todos. Y te invito verdaderamente a que puedas dar tu sí y a dar ese paso que desde mi punto de vista no te vas a arrepentir. ¡Qué espectacular! Vos casi ya le estás ganando a tu idóina, ¿eh? Bueno, casi comenzaste el concurso aquí entre ustedes, ¿verdad? Bueno, le felicito, che, depende, vale, ve. Pero yo cuando dije que ahora viene el momento, ¿verdad?, en que nosotros concluimos con la palabra de Dios, y yo enseguida, aquí la coordinadora me dijo, nosotros tenemos un pasaje especial. Y este es lo del grupo de ustedes que utilizan, ¿eh? Este capítulo 2. Capítulo 2 de San Marcos, ¿verdad? Enseguida lo llamó la atención porque esta pericopa, ¿verdad?, o sea, esta narración nos habla del paralítico. Pero es interesante porque el paralítico, y en Gup también, además de ser paralítico, no habla en ningún momento de este paralítico. Pero es la comunidad la que dice que se acercan a este paralítico y le llevan y le presentan ante Jesús. Y esta es la grandeza de lo que nosotros escuchamos aquí. No voy a leer todo porque es del versículo 1 hasta el 12, ¿verdad? Pero por lo menos una partecita vamos a leer, pero vamos a entender que aquí Jesús nos levanta. Y aquí a ti, joven, también te está diciendo hoy Jesús y te está levantando de cualquier parálisis. No podemos quedar ahí anquilosados, quietos, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes tenemos que ir a prunina, hay que moverse, ¿verdad? Y hay que ofrecer lo mejor también. Justamente dice, Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Y Jesús les hablaba. Entonces le trajeron a un paralítico, ahí está, llevándolo entre cuatro hombres. Y como no podían hacerlo y acercarle a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba. Y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, hasta ahí por lo menos. Pero ustedes se dan cuenta, aquí está la creatividad también del joven cuando quiere ayudar al otro joven que tal vez está paralítico. Porque como joven podría hacer tantas otras cosas. Pero venían, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Aquí estos cuatro dicen que vienen y le agarran al paralítico. Y a pesar de que les es difícil entrar y llevarle frente a Jesús, porque había mucha multitud y que le están impidiendo, son muy creativos. Y los jovenicos son muy creativos. Y entonces, ¿qué hacen? De alguna manera tenemos que hacer llegar a este paralítico frente a Jesús. ¿Qué hacen? Levantan el techo. Allí hay creativos y esto me parece que es tan juvenil. Yo no sé ustedes por qué, querida coordinadora, ustedes eligieron este, ¿por qué eligieron este pasaje ustedes? El capítulo 2 de San Marcos. Justamente así como os dijiste. A ver, a ver, ya se está intentando. O usted ha acertado lo que yo digo o yo acerté lo que usted dice. Buscamos la manera de poder atraer más jóvenes. ¿Ah, sí? Sí, nos ingeniamos en eso. O sea, la creatividad. Sí, la creatividad. O sea, aunque sea el techo van a levantar. Y le van a sacar al joven de su cama y le van a llevar la... Eh, mira, o sea, posible para que el joven se acerque a Cristo realmente. Y para que no permanezca paralítico. Sí, exactamente. Y mira que el joven ni habló, ¿eh? Sí. El joven no dijo, o sea, el paralítico no dijo nada. No. Quiere decir que ustedes se van ahí, le tienen que agarrar ahí del cogote, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, muy bien, le felicito queridos jóvenes. Fuerza, ánimo, entusiasmo. Lo que la palabra de Dios entonces hoy nos está diciendo es tan lindo, tan fundamental y esencial, ¿verdad? Porque aquí es la comunidad de esos cuatro hombres, dice, o sea, esa comunidad juvenil que ustedes están formando es la iglesia, es la iglesia que se preocupa de aquellos que están paralíticos, que son bautizados, que dicen que son cristianos, que dicen que han recibido el sacramento, pero opi, opi, taiga y bebe. No se acercan, no son capaces de caminar, se quedan al costado del camino. Y entonces ahí entra la creatividad de ustedes, queridos jóvenes. Así que les animo a ver un poco, respondanme ustedes, queridos jóvenes, porque les quiero escuchar con voz firme y fuerte. Ustedes verdaderamente están decididos a hacer esto, de ser creativos y de presentar a Jesús a otros jóvenes de su comunidad, ¿sí o no? Sí. Bueno, más o menos, sí, así, pero faltó más entusiasmo todavía. ¿Están decididos o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora sí, me gustó un poquitito más. Y bueno, esto es lo que la palabra de Dios hoy nos dice y ojalá que cada uno entonces de los jóvenes, de las familias, ustedes también, que nos están siguiendo hoy a través de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, nos entusiasmen con este ejemplo tan lindo de estos jóvenes, de tan abriéndose a la vida, pero en este abrirse a la vida, tienen a alguien, aquí entonces la señora con su esposo, que le están siguiendo y acompañando a estos chicos, pero sobre todo, todas ustedes, familias, mamás, papás, que están con sus hijos, entusiasmense, animen, sean creativos, porque hay que presentar a Jesús a aquellos que necesitan verdaderamente ser sanados de cualquier parálisis. Y ahora nos despedimos, como siempre, en este domingo, nuestro programa está yendo. Les voy a dejar la bendición del Señor, que Él les acompañe siempre, les dé aquella gracia que ustedes necesitan. Y reciban la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos y nos volvemos a encontrar próximamente con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta la próxima, que Dios les bendiga a todos. Chau, chau. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes.